El dictamen que hoy pongo a su consideración es un eje fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción que está por aprobarse en un par de horas más. Se trata de una serie de reformas y adiciones al Código Penal Federal presentadas en su momento por los senadores Angélica de la Peña y Luis Humberto Fernández del Grupo Parlamentario del PRD necesarias para cumplir con el objeto y espíritu de la reforma constitucional publicada el 27 de mayo del año 2015 y de esta manera darle operatividad al Sistema Nacional Anticorrupción. Tal y como se mencionan las exposiciones de motivos de las iniciativas que dieron origen al presente dictamen la corrupción se ha vuelto un problema que impide el desarrollo de la sociedad y el crecimiento de nuestro país debilitando día con día la estructura institucional en todos sus niveles. Aunado a lo anterior debemos destacar que recientemente se ha puesto al descubierto la amplia red de complicidades que existen al interior de nuestro país en todos los niveles de gobierno con apoyo de distintos actores del sector privado que claramente se han enriquecido indebidamente mediante contratos públicos, adjudicaciones, licitaciones o concursos a costa del erario público. La encuesta nacional de calidad gubernamental 2013 realizada por el Inegi señala de manera clara que de 7.4 millones de actos de corrupción que se registraron en el país únicamente se sancionaron a 12.000 funcionarios de los cuales sólo 140 de ellos llegaron a prisión. En los últimos dos años estas cifras han empeorado notablemente y por el contrario en otros países como Guatemala y Brasil se ha castigado severamente hasta a presidentes de la República removiéndolos de sus respectivos cargos por haber participado en actos de corrupción. La fuerza y eficiencia de todas las reformas secundarias en materia de anticorrupción dependen de las modificaciones contenidas en este dictamen. Si queremos un cambio de fondo en este mal que tanto ha quejado a nuestra sociedad es indispensable que existan tipos penales y sanciones ejemplares para todos los servidores públicos y particulares que participen en cualquier acto de corrupción. Por otra parte, es importante mencionar que las iniciativas que motivaron este dictamen atienden las recomendaciones internacionales en las que México ha participado como son la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En términos generales, estas modificaciones amplían el catálogo de delitos con mayores posibilidades de sancionar a los corruptos, toda vez que nuestro derecho positivo no contempla los delitos de corrupción sino que sólo se atiende en el título décimo del Código Penal los delitos cometidos por servidores públicos, por lo que se vuelve necesario especificar definiciones, tipos y sanciones necesarias conforme a las convenciones mencionadas, a la legislación vigente y a los usos y costumbres. Me quiero referir de manera concreta a algunos aspectos relevantes que se contienen en el presente dictamen. En primer lugar, se propone imponer a los responsables de los delitos de corrupción la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisiones públicas así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un plazo de hasta 20 años. En este mismo sentido, cuando el responsable tenga carácter de particular el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras. Se establece un agravante de hasta por un tercio a los servidores públicos que hayan sido electos popularmente o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión. Se modifican diversas fracciones del artículo 215 con la finalidad de ampliar y mejorar el catálogo de supuestos en los que un servidor público incurre en el delito de abuso de autoridad. Por ejemplo, se propone modificar la fracción novena a fin de sancionar a quien obtenga o solicite sin derecho alguno parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos dádivas u otros bienes o servicios la fracción onceava para sancionar a quien participe o autorice participar encontrándose inhabilitados en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas teniendo conocimiento de esta situación. En otro orden de ideas, es fundamental atender y sancionar de manera eficaz las prácticas comúnmente conocidas como moches. Para tal efecto, se plantea castigar al legislador federal que en ejercicio de sus funciones, gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo para sí o para un tercero una comisión dádiva o contraprestación en dinero o en especie distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo o bien a quien solicite el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales. De la misma manera, se sancionará cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos. Compañeras y compañeros senadores, pido su voto a favor del presente dictamen. Cuidemos los intereses de los ciudadanos y seamos responsables con nuestro país. Los invito a ver más allá de los colores y cargos políticos. Seamos un órgano legislativo. Lo que la ciudadanía exige es que los corruptos sean castigados de manera contundente como lo merecen. No solamente por traicionar la confianza de los ciudadanos, sino también la de la propia nación. Con las modificaciones hoy propuestas, se busca terminar con estas prácticas que lastiman y ensucian el Estado de Derecho y la democracia de nuestro país. Seamos parte de la modernización de nuestros ordenamientos legales en materia penal y vayamos al frente en materia de impartición de justicia y combate a la corrupción. Es cuanto, Presidente.